El elegido fue La Lonja, Izquierda Unida y Los Verdes, que se presentan a estas elecciones europeas en la coalición Izquierda Plural. Realizaron ayer, a partir de las ocho y media, un encuentro con militantes y simpatizantes. Las dos formaciones representaron en el municipio el pacto electoral que reúne a partidos de izquierda y movimientos sociales en la candidatura que concurrirá a las elecciones europeas del 25 de mayo con el nombre de Izquierda Unida, Los Verdes, la izquierda plural. El acto contó con las intervenciones de Joan Francesc Pérez, candidato de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo y coportavoz de Los Verdes, e Ignacio Blanco, diputado en las Cortes Valencianas y portavoz de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida.